Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal El día de hoy tenéis un vídeo que muchos, seguro que a muchos de vosotros os va a encantar Voy a jugar una partida de competitivos, una wager que básicamente significa que te apuestas dinero contra otra peña Y ahí pues se van a jugar los jugadores de competitivo, ya sea en equipo o con colegas Y yo en esta ocasión estoy jugando con dos amigos míos con los que he jugado competitivo bastante en el pasado Que son Método y Capo Y pues oye, vamos a jugar aquí unas wagers, jugamos ahí, nos apuestamos dinerillo Y vais a tener hoy uno de los mapas que jugamos Tengo otro por ahí guardado que si veo que os mola pues oye pues lo subiré así que dejad un montón de likes Y nos vemos ahora en la partida ¡Vamos! M16, voy yo, voy yo Ok, estoy cuidado con la piña, eh Sí, sí, ahí no, no Gracias, gracias Método, gracias Gracias, brother ¿Tú Capo entras? Ahí está Sí No sabía que pillarme, si la cago o la... Vamos, lol, bueno, ahí que lo voy, ahí está ¿Esa piña es? ¿Esa piña es? ¿Qué me va a meter ya? No Vale, vale, sí, sí, ya, ya, ya Me voy a meter la bomba, eh Hay uno de la casa al medio, uno de la casa al medio arriba Hacemos un pequeño parón Os quiero comentar algo que se me ha olvidado decir al principio del vídeo Habéis escuchado que has dicho No tiréis stuns, lo que quiere decir que las stuns Que son la atruidora y en plan algunas ventajas Están prohibidas por si veis que utilizamos algunas clases raras O no utilizamos ciertas cosas, así que Bueno, dicho esto, seguimos Estoy jodidísimo, eh Pero... Wow, qué volada Se ha metido nada, se ha metido nada Me ha pillado tirando piña, tío Yo estoy aquí mirando a la izquierda, pero no sale nada Casa al medio arriba, necesito ayuda, métodos, eh Uno de dentro, dos de dentro Lo está plantando, lo está plantando Va a matar el del medio Del medio muerto No puede ser No puede, puto ser El otro estaba por ahí No puede, puto ser No puede ser ¿Lo has visto, capo? No puede ser Yo lo he visto desde lejos Escucha Le he metido dos ráfagas, eh Dos ráfagas y dos tiros con la deagle, tú No me jodas, eh Y se vuelen borrachos No me jodas, eh Me saca que estaba muerto En cuanto me ha hecho la trama saltando Me saca que estaba muertísimo, tío Y destruir Buena, lol Ahí está, ahí está, va Destruyen el objetivo Ya te da rápido la piña y me escondo ya del tiro Van a volar piñas ahí Tío, ¿por qué no me saltes? Buena, lol Triple de LeBron ¿Qué hacemos, chavales? A ver si picamos algo por el medio Arriba uno Arriba hay uno, eh Sí, sí, lo veo, lo veo La has melteado, chavales A su solo Pues va, eh La planto No te tiene que estar por aquí Subterráneo nada Cuidado terror, cuidado por su base O sea, CT, ¿no? ¿Será eso? La bomba está colocada Cosas del counter CT, dice el otro Cosas del counter, sorry Por su base Eh, medio, medio la casa Medio la casa Vale, está ahí Lo tiramos, lo tiramos Está bien, está bien Está muy tocado No va a salirte, no va a salirte Es para la izquierda Igual se puede meter por el hueco Nadie tiene en medio Medio, medio, medio Tío, estoy escuchando en medio Por correr, tío Túmate, túmate, túmate Medio Buena, meto Y... Y... Todavía tengo las dos team Tío, dos coches corriendo Tío, hemos roto Doble, triple, doble, triple Pro 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 Hacemos una escalera 3, 2, 1 Buena team Buena Está bien, está bien, chavales Tío, ha sido con una piña aquí De momento... 8-0, eh, en general Lo global Oye, estamos on point La otra ronda ha sido de risa, tío Sí, ha sido muy lores Muy lores Defienden el objetivo Sí, 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 sí Lo ha sido, lo ha sido ¡Ganada, ma! Voy a cruzar, eh, cabo Vale Ven, ven Tú matáis a uno todas las rondas Que nos gusta el COS4, bro No me digas Pero este juego como se juega Hay uno en la casa El medio puede ser Hay uno atrás, hay uno atrás suya La estoy viendo Dale, están los dos yendo para B ¿En la casa? Sí Uno en el fondo Y el otro abajo Lo tenéis ahí Vale, el último en la casa suya O sea, la casa nuestra What? Ha pasado para B Ah, ya está abajo, eh Ha pasado, está abajo, eh Ha pasado, está abajo, eh No, 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 no Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí o por la puerta del medio Capo, ¿me tiraste tú la puerta del medio? Sí, sí, dale Claro, otro cero un poco Vale Se me tiraste la puerta del medio mejor Esto tiene que bajarle el timer, tío Creo que es demasiado No, tío Se va a parar base, se va a parar base Sí Sí Sí, pero no va a venir por aquí Vale, yo sé lo que voy a hacer Acordaros que lo escucho, eh Vale, vale Me hacen mucho ruido tampoco escucho Je Arriba, 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 arriba Cuenta Buena Me había visto tronco Pero me pensaba que era una puta hoja de esas ¿sabes por qué? Se ha ido ha vuelto Ahí es cuando le he visto Ahí es cuando ha dicho Ahí está, ahí está No sé qué le pasa a mi a 16, macho Pero que hay veces que flipas, eh Es que sin fuerza vulnerante se nota un montón Hay veces que te lita, hermano Yo creo que el arma que menos se nota Si la dejo en fuerza vulnerante sin es la 74, eh Buscar y destruir Ya Si, si. La MP5 se nota un poquillo, pero la MP5, la visibilidad que tiene... Que una pilla. Ya ha rusheado nadie en medio. Ha rusheado la izquierda. Uy, que una izquierda ya. No lo penséis. Estoy dentro. Hay una aquí. Están las escaleras. Estoy aquí en la esquina. No quiero plantar, eh. Uy, no en sus obras. Están las de izquierda, al final. Cuidado, arriba nos ve de ahí. ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Abajo en todo! ¡Está abajo en todo! ¡Ah, vale, vale, vale! Qué guarro. Bueno, estamos jodidos, eh, Carlos. Ya por el de abajo, hacerle sandwich. Uno por la izquierda, otro por la derecha. Voy a por el de abajo, voy a por el de abajo. Voy a por el de abajo. Vuelve a tu Frank. Por ahí. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Lo tengo! ¡Muerto, muerto, muerto! Cambiar de bomba o algo. Voy a ponerme al Frank por si escucho algo. ¿Quieres ir por derecha? Yo estoy aquí. Planto, planto, planto. Vale, vale. Pero no te puedo ver nuestra base, eh. Mirando en el medio, más o menos. Vale, vale. Está plantada ya. La bomba está colocada. La bomba está colocada. Está al medio, está al medio. Muerto. ¡Nuestra base! Muy tocado, muy tocado. Una bala. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Está al medio, eh. Sí. Está bien aquí. Sí, sí. La bomba la veo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí que la ves. ¡Se ha matado! ¡Se ha caído solo! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Se ha caído solo y se ha matado! ¡Habrá saltado abajo y se ha matado! Sí, sí, sí. Yo te casi me mato, eh. Madre de Dios. Le he metido tú de balas. No sé si le habré metido tres balas, eh. Pero bastante easy. Vamos, va. ¿Qué ha hecho ese señor, tío? Defienden el objetivo. No lo sé, tío. Ha sido risa. Voy para izquierda, ya. ¡Lo cago, hitmarker! Fuck. Derecha, eh. Vienen piña, eh. Sí, vienen por aquí, ya. ¿Vean otra piña? Derecha, derecha, derecha. Han gastado dos, han gastado dos, eh. Muerto uno. Viene para arriba. Izquierda, izquierda. Ha pasado uno. Ah, qué mal. Está nuestra obra en la casa de allí, Frank. ¿En esa? Esa ahí, sí. Vamos a atacarme. Y el otro ahí. Falta el de la casa de izquierda. Ahí está mío, ahí está mío. ¡Enorme! 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 Que se viene 2-0, eh. Se viene, se viene 6-0, 6-0. Se está oliendo. Oye, los andantes hemos hecho el rojo, ¿no? No, creo que han matado antes. ¿Eh? Eh. Sí, ha matado uno antes. Descanso. Ah, vale, vale. Perdonad. Ja, ja, ja. Voy a pillarme, la he insistido. Buscar y destruir. Tú, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Intentad plantarla. Voy a subirme a la casa del medio de arriba. Pillarla, pillarla vosotros. Tenemos la bomba. Creo que por aquí tienen la piña esta explosiva. Es piña explosiva, grande. O sea, nuclear. Tú, cabrón. Me deja pasar, cabrón. Me ha chocado. Una piña explosiva del capo. Quería decir nuclear. Está morfo, tío. Para la derecha, Elaine. Voy a colar por aquí, por el medio, yo. Veas tú la derecha, que show. Eh, con cuidado, eh. Arriba la casa. ¡Uno, uno! Se ha tumbado aquí. Paso, eh, paso, paso. Yo tengo el medio, yo tengo el medio. ¡No, uno aquí! ¡Hola, hola! ¿Qué encojones de nuestra base? O sea, de nuestra bomba, de A. Ha salido ahí, eh. Estoy plantando, eh, bros. Lo tengo aquí. ¡No puede ser! Está en medio, la casa en medio, la casa en medio. Veas, es que... Veas. Vete, 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 vete aquí, vete aquí. Yo tengo un montón. ¡No, la casa derecha! La casa de la bomba de B. Me voy a movilizar de aquí yo, eh. La veo desde aquí, ¿no? Joder, justo. La veo desde aquí, la veo desde aquí. Vaya timing. Vale, está medio bajo. Este va atrás de la próxima metod. ¿A tu derecha? Agúntale, agúntale. No, a tu izquierda, a tu izquierda. ¡Está arriba la casa! ¡Déjale, déjale, déjale, déjale! ¡Déjale que vaya la bomba! ¡Déjale, déjale! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! Agáchate, déjale. Vale, vale, ni salgas, ni salgas. ¿La ves, no? Sí, sí, la veo, la veo. Está, está la bomba, está la bomba. ¡Uy, que la has quitado, no! ¡Buena, bueno! ¡Jajaja! ¡Seis cero, seis cero! ¡Jajaja! ¡Primera, Wacker! ¡Mira dónde estabas! ¡Qué aguililla! ¡Hombre! ¡Bienvenido al 4-4, crack! ¡Jajaja! 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 Ahí está. ¡Ojo dinero, ¿no? ¿Cuánto hemos ganado? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uno y medio, creo! ¡No, dos y medio! ¡Era este! ¡No, era uno, era uno! ¡Era uno! ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡Bueno, una botellita de agua! ¡Vamos ahí! ¡Agua, fresquita!